Cómo fue No sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero allí te me enamoré Fue una luz Que ilumné Toda mi ser Tu risa como un manantial Triega mi vida En que tú Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Ma no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto despertar Tu llegada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero a mí te me enamoré